María Esperanza Ibarra tiene cinco meses de padecer graves problemas en sus cuerdas vocales. Después de 14 años de impartir clases de primaria en Masaya, ella atribuye la pérdida de su voz al empleo de la tiza y al sobreesfuerzo que realiza para hacerse escuchar en el aula. ¿Por qué tiene este problema usted? ¿Cuál es su origen? Soy maestra de primaria. Ya tengo más de tres años de estar padeciendo un problema. Y me ha visto el horario. Y entonces es la consecuencia de la tiza. Hay momentos cuando tengo el tratamiento completo, lo tomo, se me va un poco, mejor un poco, pero después continúo. Pero ahorita tengo más. Dura seis meses y continúo con lo mismo. Debido a la gravedad de su problema, en ocasiones solo puede comunicarse con su familia por medio de la escritura. Obviamente, si se integra a su trabajo como docente, usted podría perder la voz. El doctor me ha dicho que sí. ¿Y entonces cómo haría usted? ¿Qué es lo que espera? Espero que compartan en esta ocasión el INSS. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué? No me han mandado más nada de medicamento. Me mandaron, cuando estuve, el problema me mandaron siete partidas. Yo la compré. Cuatrocientos veinte pesos. Un spray que no lo compré porque no sustanaba mi salario. Con cuatro hijos que mantener, la profesora de 45 años se siente decepcionada por el trato que ha recibido. Milcientos pesos ganos para esta altura con mis cuatro hijos. Tengo uno a la universidad que nunca me han dado becas para ellos. Este año se me chiquiera el otro. Tengo uno en cuarto año y uno en cuarto grado. La tragedia de María Esperanza no es un caso aislado. Una investigación periodística de esta semana comprobó que centenares de maestros se están quedando sin voz. Yo tengo 22 años de dar clases. Y mi problema viene de la tiza. Dice que es alérgica la tiza. Y que cuando doy clases alzo mucho la voz para poder ser escuchado. Entonces eso me está afectando a la garganta, a las cuerdas vocales. Cuando yo estoy dando clases y la voz se me va, yo le digo a los alumnos, bueno, la batería se ha apagado. Entonces todos se ponen a reír. Y nos quedamos así en silencio. Las organizaciones sindicales de maestros calculan que en el país hay unos 2.000 profesores que tienen problemas de disfonía funcional. Es decir, afectación al hablar. Según una encuesta de higiene y seguridad ocupacional realizada por Anden en 2002, los maestros relacionan directamente las irritaciones en las vías respiratorias al uso de la tiza y marcadores para pizarras acrílicas. ¿Qué problemas te da la tiza cuando estás en la pizarra? Me da catarro y me da roncha. Me da como alergia. ¿Y cómo haces entonces? Entonces lo que hago es borrar y me voy rápido para mi asiento. La tiza te da resequedad. Pero el INSS solo registra 421 nuevos casos de disfonía funcional en los últimos tres años y asegura que a todos se les ha brindado atención médica quirúrgica, medicamentos, exámenes de laboratorio y terapia de rehabilitación de voz. Sin embargo, a partir de la administración del presidente Enrique Bolaños, los maestros con problemas de disfonía funcional han sufrido un cambio de política de parte del Seguro Social. Desde 1959, en Nicaragua se reconoce como enfermedad profesional todo estado patológico que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que la persona se vea obligada a prestar sus servicios. No obstante, los maestros aseguran que ahora el INSS no les reconoce ese derecho, aduciendo que la disfonía funcional no está incluida en la lista de enfermedades reconocidas por el INSS. ¿El Seguro Social ha reconocido su problema como una enfermedad laboral? No me han dicho nada. Solo una. ¿Qué? ¿Qué? Solo una. Nada. De hecho, este problema médico sí se recibe un tratamiento como enfermedad ocupacional. A pesar de que no está en la lista de enfermedades relacionadas con el trabajo, del código del trabajo, sin embargo, en el caso muy particular incluso de los maestros, sí se le ha dado un abordaje como enfermedad ocupacional. El experto en seguridad social, Manuel Israel Ruiz, cuestiona la supuesta preocupación del INSS y asegura que están afectando los derechos de los maestros. Nicaragua no tiene ese sistema de listas de enfermedades, tiene un sistema de listas abierto. Y esto significa que es enfermedad profesional todo aquello que esté vinculado con el trabajo. ¿Y quién puede decir lo contrario que la tiza y la voz no está vinculada con el trabajo de un maestro si esa es la razón de ser de un maestro? Los maestros afirman que tienen derecho a recibir dos pensiones, una por jubilación y otra de origen profesional por las afectaciones que sufren en la garganta. Cuando llega a los 55 años, sustituyen esta pensión por la pensión de vejez, cuando en derecho le corresponde recibir las dos pensiones, la de vejez y la de riesgo profesional. Otra política del MED para maestros que han gozado de pensiones de incapacidad parcial es reubicarlos en el Ministerio de Educación una vez que las comisiones de invalidez consideran que su nivel de incapacidad ha disminuido. No sé en qué se basa la comisión médica, qué métodos tienen ahora para la valoración de los maestros sobre su garganta en el riesgo laboral, porque yo veo que desde el 75% a 18% es una diferencia muy grande. Generalmente lo que hacen es recomendar que vaya a un cargo administrativo y aquí no hay una gran cantidad de cargo administrativo para llenarlos con esa gente. Ese es un problema, es un problema de la institución bien seria. Lo que pasa es que precisamente ese ordenamiento implica que el diagnóstico y todo el proceso que se lleva para emitir un dictamen no sea hecho a la ligera, sino que tiene que documentarse. A otros docentes les cancelan la pensión y regresan a trabajar a las aulas en las mismas condiciones que les provocaron su problema en las cuerdas vocales. Desde este año yo estoy laborando nuevamente en la misma escuela, doctor Humberto Alvarado, doy cuarto grado con 40 niños, y como mira que el otorrino este me sigue viendo y me dice que yo tengo que tratar de no hablar, pero luego yo que nosotros, nuestro instrumento de trabajo es la voz. Se han encontrado, no algunos, sino que muchos casos, de personas que perfectamente pueden reintegrarse a su actividad laboral y que no ameritaban. ¿Esto por qué lo estamos haciendo? Precisamente porque queremos nosotros preservar los recursos que se necesitan para reconocer a las personas que verdaderamente ameritan una pensión. Es obvio que como estoy en reposo, pues la garganta está descansada, la voz se me tiene que escuchar, pero ya llegando al aula de clases de nuevo, retrocedo con la enfermedad. Nosotros comprendemos eso, pero ya no tenemos nosotros la capacidad de hacer de que una persona que regresa al medio ambiente de donde todavía persisten las condiciones que le dieron origen a su patología, de que el problema se solucione. Oficialmente, las autoridades atribuyen el problema a múltiples causas, como la prolongación de jornadas de trabajo, sobrecarga de alumnos, falta de técnicas vocales adecuadas, infraestructura antipedagógica y contaminantes en el ambiente de trabajo como la tiza, el polvo, calor y el ruido. Hay muchas razones, en las cuales la tiza puede ser una, pero las principales razones son el uso crónico de la voz de los maestros. En la literatura que se ha revisado, se ve generalmente que esa es la principal causa. El reconocido otorrinolaringólogo, Eloy Zabá, sostiene que con el paso de los años, los factores agresivos que de forma sostenida y regular atacan al organismo, como es el caso de la tiza, pueden ocasionar serios problemas en la salud. Pueden producir problemas en los órganos de oído, nariz y garganta por el efecto del tiempo a que han estado mantenidos. La tiza inmediatamente se desborona y usted sabe ya el transcurso, los resultados no son ahí nomás, sino al tiempo se ocasiona el problema en la garganta. Para la dirigencia sindical de Anden, el problema se origina en el uso de la tiza y en el estado de los pizarrones en las aulas de clases. Y sobre esa base, construir la tiza antialérgica con solidez y cambiar las pizarras no por pizarras acrílicas, sino por pizarras metálicas de color verde. Actualmente el Ministerio de Educación le compra la tiza a la compañía Yesos de Nicaragua, única proveedora de dicha institución desde el año pasado. De 1995 al año 2002, el gobierno importó tiza del exterior y según la empresa nacional, la tiza importada no cumplía con los requerimientos de calidad. En las valoraciones que hacían el Ministerio de Educación Pública en ese entonces, las valoraciones no estaban hechas en base a calidad, sino que estaban hechas en base a precio y en entrega de producto. El propietario de Yesos de Nicaragua asegura que la tiza importada estaba compuesta de carbonato de calcio. En cambio, la suya está hecha de sulfato de calcio, que según el análisis de un laboratorio químico, no es tóxica ni provoca problemas de salud. Sin embargo, las críticas de los maestros también incluyen las tizas producidas por Yesos de Nicaragua. En algunas ocasiones nos dan una tiza, ¿verdad?, que prácticamente no escribe, no sirve, pues, en la pizarra. Y si ustedes observan, ni la pizarra nos ayuda. Ahorita, últimamente, en este año, nos mandaron una tiza de que prácticamente demasiado se disuelve rápido. En la tiza de nosotros, como usted lo puede observar, cumpliendo con los requerimientos nuevos que ha puesto el Ministerio de Educación para este año, en los cuales se establece la calidad del producto y la protección que debe llevar la tiza. El sindicato de Anden demanda que se abra el mercado para importar tiza antialérgica, pero el empresario Rubelo asegura que su empresa sigue los nuevos requerimientos del Ministerio de Educación. Esta tiza está protegida con una protección exterior a como lo pidió el Ministerio de Educación Pública. Nosotros continuamente estamos mejorando nuestra calidad, se lo estoy demostrando. Estamos acomodándonos a las exigencias del Ministerio de Educación Pública que este año fueron un poco fuertes. Pero sí quiero que la ciudadanía nicaragüense quede totalmente clara de que no existe una tiza que no cause alergia. Alguna persona de X número de maestros le causará alergia como causa en otros productos alergia a la salud humana. Pero el doctor Izabá, con 34 años de experiencia, afirma que el constante uso de la tiza puede irritar los ojos y la garganta de cualquier persona, sea alérgica o no a dicho material. El uso de la tiza con el tiempo, con el tiempo de mantenerse expuesto a los factores físicos que puede producir el yeso, la tiza, puede producir irritaciones que vienen a terminar en lastimar la mucosa respiratoria y al lastimar la mucosa respiratoria se producen problemas de obstrucción nasal, de trancazón nasal y esta trancazón nasal también puede influir secundariamente en los demás órganos de vecinos y comunicados con ellos, incluyendo los oídos. Pero el Seguro Social y el Ministerio de Educación afirman que la tiza es solo uno de muchos problemas. Evidentemente de que el grado de exposición que haya puede ayudar a que como un factor asociado se origine la difumibilidad funcional, pero insisto de que no es el problema de la tiza. Este es un factor más de los muchos otros que son incluso muchísimo más importantes porque el problema fundamental se llama uso y abuso de la voz. Para estudiar el problema de la disponibilidad funcional de los maestros se creó una comisión en la que participa el MINSA, el MED, el INSS y el Ministerio del Trabajo, así como los sindicatos, instituciones privadas y universidades. El MED tiene planeado realizar un estudio sobre el impacto de la tiza en la salud del Magisterio Nacional. El Ministerio de Salud dice que analizará los componentes de la tiza pero aún no existe un informe conclusivo para determinar el impacto de la tiza en la salud de los maestros. No podemos realmente estar inerte ante un problema que realmente sangra a los maestros. Yo creo que debemos de buscar algunas alternativas. Después de décadas de Magisterio, los profesores se sienten decepcionados del trato que reciben de su empleador directo, el Ministerio de Educación. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación por ustedes? Absolutamente nada. El inmediatamente que el INSS nos negó, nos mandó a ubicarnos a trabajar sin ver ninguna, preocuparse por nuestro Estado. No están así. Lo que pasa es que esto se mueve a su ritmo, digo yo. Por ejemplo, nosotros estamos pendientes de que el INSS nos mande los datos de los maestros que han estado con incapacidad total y que ellos están evaluando o los han definido como incapacidad parcial. Mientras las autoridades se ponen de acuerdo y los maestros luchan por sus derechos, centenares de profesores se sienten abandonados a su suerte y desechados por la sociedad. Pues yo me siento frustrada y muy triste porque en realidad los mejores años de mi vida los dediqué al magisterio. Me siento muy mal porque después de que tanto tiempo le da a uno con cariño, con amor a los estudiantes, ¿verdad? Para que lleguen a mejorar un futuro, ¿verdad? Seamos así como ahorita que ya estamos descartadas. En Nicaragua hay 27 mil maestros de primaria y secundaria. María Esperanza Ibarra es una de ellas. A punto de llorar, ella exige que sus demandas sean escuchadas, aunque la voz de su reclamo se está apagando. Siento que estoy perdiendo mi audio y el oído izquierdo y he visto que me está volviendo a mí. Hay otra cosa cuando hablo mucho siento que me da mareo y a veces me encanta poder caer cuando camino en la casa me pongo muy mucho.